Buenas, vamos a ver en este vídeo la principal novedad que incorpora WooCommerce en su versión 2.6 Para eso, bueno, tenemos aquí una instalación de WordPress de prueba, ¿vale? Y nos vamos a WooCommerce, ajustes, esta es la versión anterior de WooCommerce, es decir, no es todavía la 2.6 Bueno, nos vamos aquí a la zona de envíos y vemos cómo tenemos configurados los gastos de envío para WooCommerce Tenemos un precio único, un envío gratuito y un modo de recogida en tienda, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, precio único, tenemos 30 euros, envío gratuito, tenemos 150 euros, ¿vale? Una cantidad mínima para envío gratuito y luego también tenemos recogida local, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es actualizar a la versión 2.6 de WooCommerce Y reconstruir todo el tema de los gastos de envío, ya que este es el principal cambio, la principal novedad que incorpora, ¿vale? WooCommerce 2.6 incorpora zonas de envío, ¿vale? Shipping zonas y a través de estas zonas de envío podremos crear unos gastos de envío diferentes según la zona desde la que se haga el pedido, ¿vale? Desde la zona a la que haya que enviar el pedido, ¿de acuerdo? Y esas zonas las podremos establecer por países y provincias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es actualizar WooCommerce a la última versión Para eso nos vamos a ir a Plugins Por aquí tenemos la versión 2.6 Aquí nos avisan, ¿vale? De que la versión 2.6 es un cambio significativo con las anteriores versiones Y que por supuesto, ya os lo digo, debemos hacer una copia de seguridad tanto de los archivos como de la base de datos de WordPress, ¿vale? Esto es imprescindible porque al actualizar siempre podemos tener algún tipo de problema Dependiendo del plugin, plantilla y otros elementos que tengamos en nuestra instalación de WordPress Por lo tanto, es fundamental antes de actualizar, ¿vale? Antes de actualizar WooCommerce a la versión 2.6 Hacer una copia de seguridad, ¿vale? Si utilizáis algún hosting como el caso de WebEmpresa WebEmpresa hace copias de seguridad cada 4 horas, ¿vale? Y son copias de seguridad que podemos recuperar Siempre tendremos una de las últimas 4 horas Otra copia de seguridad de la última semana y otra del mes Entonces, eso a través de WebEmpresa es fácil recuperarlo Pero bueno, en cualquier caso, yo no sé si el hosting que utilizas hará copias de seguridad Por lo tanto, antes de actualizar a WooCommerce a la última versión Es imprescindible hacer una copia de seguridad Bueno, vamos a proceder a actualizar WooCommerce a la última versión Para eso, vamos a hacer clic aquí en este enlace de actualizar ahora ¿Vale? Para que comience el proceso de actualización De acuerdo, ya parece que se ha actualizado Vamos aquí a actualizaciones Perfecto, ahora nos dice aquí que debemos actualizar también la base de datos ¿Vale? WooCommerce Data Update We need to update your store database to the last version ¿Vale? Nos dice que tenemos que actualizar la base de datos de WooCommerce a la última versión ¿Vale? Y para eso simplemente haremos clic en Ejecute el actualizador Aceptar Perfecto, ya tenemos WooCommerce actualizado a la última versión disponible También vemos que nos ha aparecido aquí un cartelito Un aviso de WooCommerce ¿Vale? En el cual nos avisa Que se ha implementado una nueva característica para WooCommerce Que es la gestión de zonas ¿Vale? Y también nos dice que los antiguos métodos de envío ¿Vale? Como el FlatRay, InternationalRay, etc. Que lo vamos a ver aquí en ajustes, vamos a ir a envíos ¿Vale? Estos FlatRay, Legacy, Free Shipping y Local Pickup ¿Vale? Que son los antiguos gastos de envío que teníamos ¿Vale? El de tarifa fija El de el gratuito, el envío gratuito Y el recogida en tienda ¿Vale? Como ya los teníamos configurados Los sigue manteniendo ¿Vale? Tal cual los teníamos Por ejemplo este El precio fijo Aquí lo teníamos De 30 euros ¿Vale? Este de envío gratuito Aquí lo tenemos Como lo teníamos configurado A partir de 150 euros ¿Vale? Y el de recogida local ¿Vale? Recogida en tienda Aquí lo tenemos ¿Vale? Pero lo que nos dice aquí Es que estos tres elementos Debemos eliminarlos ¿Vale? Estos tres tipos de gastos de envío Y adaptarnos, crearlos con las shipping zones ¿Vale? Con este elemento de creación de zona ¿Vale? En cuanto entremos en uno de ellos Por ejemplo este Desmarquemos la opción de activar, desactivar Y guardamos Ese método de envío desaparece ¿Vale? Ya no lo tenemos activo Lo mismo sucede con Con el envío gratuito ¿Vale? En cuanto lo desactivemos Y guardamos Desaparece Y el local pickup Que recogida local Igual En cuanto lo desmarcamos Y guardamos Desaparece ¿Vale? Ahora ya tenemos Las opciones que se van a ir Se van a ir actualizando Y que no van a desaparecer En esta versión de WooCommerce 2.6 ¿Vale? Vamos ahora a proceder Con la creación de zonas ¿Vale? Para eso hacemos clic aquí En shipping zones Perfecto Este es el panel Para creación de zonas ¿Vale? Tenemos ya una zona Predeterminada Creada Que se llama Red Zone World ¿Vale? Que nos servirá En el caso de que Enviemos pedidos Fuera de España ¿Vale? Como una opción Por defecto ¿De acuerdo? Como unos gastos de envío Generales ¿Vale? Porque aquí hay que ir Poniendo gastos de envío Desde más específicos A más general ¿Vale? Nosotros vamos a crear Una configuración estándar ¿Vale? Para lo que podría ser Un sistema de envío A nivel nacional ¿Vale? A nivel de España Para eso vamos a crear Por ejemplo Tres zonas Una zona Para Canarias ¿Vale? Canarias, Ceuta y Melilla Que suelen tener Unos gastos de envío Diferentes Vamos a crear también Una zona para Baleares Que suelen tener Otros gastos de envío Diferentes Y el resto Lo vamos a añadir En otra zona Que la vamos a A denominar España ¿Vale? Que va a servir Para el resto de provincias Que no son ni Canarias Ceuta y Melilla Y Baleares ¿De acuerdo? Entonces pues bueno Vamos a proceder A crear esa zona Para ello Lo primero que vamos a ir Es aquí en Add shipping zones ¿Vale? Para añadir una nueva zona Por ejemplo Vamos a empezar Con la zona Canarias ¿Vale? Y vamos a seleccionar Las regiones ¿Vale? Pues será Santa Cruz de Tenerife Las provincias Santa Cruz de Tenerife Las palmas Las palmas Ceuta Que también la vamos a meter En este grupo de Canarias Y Melilla ¿Vale? Ya tenemos creada Una zona Aquí podríamos Delimitar Esta zona Que hemos creado Quitando Quitando Algunos Códigos postales ¿Vale? Simplemente habría que darle A este botón Y añadir aquí Una serie de códigos postales Para restringir Esta zona ¿Vale? Perfecto Pues vamos a A guardar los cambios ¿Vale? Ya tenemos aquí La zona Canarias Y ahora vamos a añadir Una nueva zona Esta la vamos a llamar Zona Baleares ¿Vale? Y la provincia Que vamos a meter Es la de Baleares La comunidad autónoma Baleares Perfecto Y le damos a guardar Los cambios Y ahora Como hemos dicho Vamos a crear Una zona Que se llame España ¿Vale? Que es para el resto Va a englobar El resto de provincias Para ello No tenemos que ir añadiendo Aquí cada una De las provincias Restantes Simplemente Añadimos España ¿Vale? Hemos añadido un país En vez de provincias España Y guardar cambios ¿Vale? Esta es la estructura O la disposición Adecuada Debe ir siempre De más específico A más general Por lo tanto La zona Canarias Y la zona Baleares Deben estar en la parte superior Y la zona España Que engloba El resto de provincias Debe estar en la parte inferior ¿Vale? Entonces pues bueno Ya tenemos creadas Las diferentes zonas Que vamos a utilizar Para gastos de envío En Google Comer En la versión 2.6 Ahora vamos a proceder A añadir métodos de envío A cada zona Bueno Vamos a comenzar Con la zona Canarias ¿Vale? Desde aquí podríamos Editar la zona Y cambiar algún elemento Pero para añadirle Un método de envío Lo que iremos Es hacer clic En este signo más ¿Vale? Para añadir Un nuevo método Hacemos clic Elegimos el tipo de método Que queremos añadir Por ejemplo Precio único Y le damos A add shipping method Perfecto Aquí nos aparece Precio único ¿Vale? Hacemos clic sobre él Y procedemos A configurarlo ¿Vale? Aquí tenemos Una ruta Para indicarnos Dónde estamos ¿Vale? Estamos en shipping En zona Gestión de zonas Zona Canarias Precio único ¿De acuerdo? Vamos a poner Por ejemplo En Canarias Unos gastos de envío De lo que sea De 15 euros Y guardamos ¿Vale? Volvemos A zonas de envío Vamos a añadir También Un método De envío gratuito En Canarias ¿Vale? Añadimos Nueva zona Envío gratuito Vamos a añadir Ya lo tenemos aquí Envío gratuito Hacemos clic Para configurarlo Vamos a decir Que requiere Una cantidad mínima De pedido Aquí Porque la otra Sería con un cupón También Y le vamos a poner Que por lo menos Tiene que hacer Un pedido De 250 euros Para que Pueda tener Un envío gratuito Y le damos A guardar Y volvemos A shipping zones ¿Vale? Perfecto Ahora Vamos a hacer Lo mismo Con Baleares Añadimos Un método Por ejemplo El de precio único Hacemos clic Sobre precio único Y ahora Pues vamos a poner Que para Baleares Los gastos de envío Tienen Un coste De 10 euros Por ejemplo Volvemos Así Pinzones Y ahora Vamos a añadirle También El de envío Gratuito Envío Envío gratuito Vamos a configurarlo Y le vamos a decir Que requiere una cantidad Y que va a ser Por ejemplo 200 euros Y ahora Vamos a ver El resto de provincias Es decir El resto de España ¿Vale? Vamos a añadir Un método de envío De precio único Y le vamos a poner Por ejemplo 5 euros Y ahora Le vamos a añadir También Uno De envío Gratuito Un método De envío Gratuito Y le vamos a poner Que sea Con un importe Mínimo Por ejemplo De 100 euros Vale Y suponiendo Que la tienda física La tenemos también En España ¿Vale? Que no está ni en Ceuta ni en Baleares Pues también vamos a añadir Aquí La opción De recogida local Recogida en tienda ¿Vale? Aquí lo tenemos Recogida en Recogida local Que no va a tener Gastos de envío ¿De acuerdo? Bueno Aquí podemos poner Un coste de gastos De envío En caso de recogida Recogida en tienda ¿Vale? Que lo vamos a poner Recojo Pero lo normal es No cobrar gastos de envío Cuando se recoge en tienda Efectivamente Le damos a guardar Perfecto Pues ya tenemos Tres zonas creadas La zona Canarias La zona Baleares Y la zona España Que incorpora El resto de provincias ¿Vale? Y cada una Con sus métodos De envío ¿Vale? Aquí podemos crear Tantas zonas Como queramos Podríamos saber Que he creado Una zona específica Para Madrid Otra para Murcia Otra para Alicante Etcétera ¿Vale? O zona Una zona para el norte De España Con unos gastos de envío Otra zona para el sur El sur de España Etcétera ¿Vale? Aquí podemos crear Tantas zonas Como queramos ¿Vale? Bueno Espero que os haya sido De utilidad Este vídeo También os quiero comentar Que en caso De que tengáis Instalado algún Plugin de gestión De gastos de envío Por peso O por precio Tenéis que esperar A que vayan saliendo Actualizaciones De esos plugins Compatibles Con WooCommerce 2.6 ¿Vale? Antes de actualizar WooCommerce ¿Vale? Porque si no Podríamos tener Seguramente Alguna sorpresa Desagradable ¿Vale? Venga Muchas gracias